hola buenas tardes mis queridos amigos aquí en un nuevo vídeo para enseñarles a instalar macOS catalina con un parche para equipos que no son soportados como sabemos hay equipos del 2010 11 12 que no son soportados entonces les voy a enseñar a descargar el parche y crear un usb boteable les recomiendo ver todo el vídeo de principio a fin para que vayan viendo si es que tienen algún error o alguna incompatibilidad al momento de hacer la instalación en el usb boteable que vamos a hacer con este parche lo que vamos a hacer es actualizar nuestro macbook ya sea macbook pro o macbook air de aproximadamente desde el 2010 en adelante ya que son esos modelos que no son soportados lo primero que vamos a tener que hacer les voy a dejar el link de la página para su descarga que en el enlace en la descripción vamos a tener que insertar en nuestro pendrive un usb vamos a insertamos en algún puerto de nuestra mac y vamos a borrarlo acá en esta parte les estoy mostrando todo el proceso ya que a mí me resultó un poco complicado cuando lo formate por primera vez lo hice con macOS con registro y en una partición GUID tal y como se ve ahí en la imagen no me resultó me votaba errores al momento de montar el sistema operativo en el pendrive por eso también se lo se lo voy a mostrar acá todo el proceso para que ustedes también lo vean ahí me indica eso cuando les salga este error lo que van a tener que hacer es ir a configuraciones del sistema tienen que ir a privacidad y seguridad ahí en privacidad y seguridad y le van a dar en abrir de todos modos en abrir y ahí les va este salir esta de acá utilidad de discos le vamos a dar este clic y le vamos a dar ahí en que descargue la última versión de macOS de catalina que es lo más recomendable ya que nosotros al momento todavía no tenemos ninguna versión descargada entonces le vamos a dar a que descargue y vamos a tener que esperar simplemente a que culmine toda la descarga son aproximadamente un poco más de 8 GB de información ya eso depende de la velocidad de nuestro internet ahí vemos de que ya está ya por terminar les quise mostrar esta parte también para que vean todo el proceso a mí me tardó aproximadamente una hora creo en descargar el software lo dejé descargando bueno ahí ya tenemos ya finalmente vamos a elegir ahí donde dice crear un instalador bootable que es el icono amarillo y luego vamos a irnos a nuestro pendrive en este caso yo le había puesto catalina como les mencioné y le di ahí este en el botón de start ahí tenemos que darle ahí seleccionamos nuestro USB tenemos que asegurarnos de que sea el nombre con el nombre con el que hemos formateado nuestro USB y le vamos a dar en start le vamos a dar que sí nos va a pedir la contraseña de nuestro equipo eso la colocamos y le damos en enter aquí en esta parte es donde a mí me arrojó varios errores por eso les digo les recomiendo que vean todo el vídeo para que puedan para que puedan solucionar los errores que puedan tener así como yo los he tenido acá durante la instalación de la creación de la imagen de disco boteable tuve que formatearlo dos o tres veces no me no me funcionaba ahí está ahí tenía yo el disco como catalina y finalmente lo borré siempre lo había borrado con mac os plus con registro no me funcionó no me funcionó así no me funcionó así con mac os plus con registro lo hice dos veces hice ese proceso de formateo y no no me funcionó con eso porque generalmente en vídeo que había visto me dicen de que tiene que ser este particiones git y mac os plus con registro pero a mí no me funcionó con eso y como ven vuelvo a reiniciar todo el proceso y sin embargo me vuelve a dar errores no me deja este con esa configuración de borrado del usb no me permitió hacer la instalación por eso les recomiendo ver todo el vídeo para que puedan solucionar los problemas al momento de crear el usb boteable y como vemos ahí nuevamente me sale un nuevo error y lo que hice finalmente para lograr este instalar les voy a mostrar acá nuevamente abrir la utilidad de discos seleccioné el usb le di en borrar pero esta vez seleccioné mac os plus mayúscula minúscula con registro esa ha sido la configuración que a mí me funcionó recuerden la selección que hago es la segunda opción mac os plus mayúsculas minúsculas con registro así me bota y en las particiones es git finalmente me pude instalar el cd boteable pude crear la imagen de disco y todo salió perfecto eso es todo por este vídeo no olviden suscribirse dejar algún comentario si tienen alguna duda y nos vemos en un próximo vídeo y 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